amigos de tres desconectados bienvenidos una vez más en esta ocasión desde el parque principal del municipio de neira en el departamento de caldas ustedes que les gusta viajar los fines de semana salir por ahí a recorrer pues les recomiendo mire qué bonito parque además tiene wifi gratis usted que no le puede despegar del celular el día de hoy está haciendo solecito está haciendo un buen clima disfrutando una deliciosa porque como es nuestra costumbre para que todos se animen a recorrer el país a recorrer los diferentes sitios tan bonitos este precisamente yo nací en este municipio y me gusta mucho pero ustedes que están cerca que están en el departamento del quindío en rizaralda pueden venir conocer recorrer un poco disfrutar de la calidad de la gente las diferentes comidas y todo aquello que se encuentra en los municipios porque salir los domingos hace que nosotros revivamos nuestro espíritu y no es un misterio que nosotros somos descendientes de gente de campo entonces nos identificamos mucho con todo esto que se ve en estos municipios la arquitectura la gente y la comida y todo aquello que nos atrae y que siempre nos mantiene vivos nos hace sentir que estamos viviendo en toda la invitación es para que los fines de semana o cuando tenga tiempo disfrute de ese paseíto pueble como se llama estamos puebleando dicen así entonces salgamos es una invitación de tres desconectados ustedes estén en casa un poco ataviados por el estrés por todo lo que tienen que hacer en la vida para sobrevivir pues salgan un poco un rato a un campo y descubran cuál es el propósito de su vida como por ejemplo estas matas de plata no nos indican porque sólo ellas el propósito es un solo racimo un solo racimo y ya no es más pero sin embargo a su lado crecen los hijitos un poco cubiertos por ellas los cuales darán otro nuevo racimo entonces el propósito de la vida así sea el suyo no más un propósito cúmplalo trate de cumplirlo y así será feliz y descanse cuando le quede oportunidad en algún lugar del campo mis amigos del oficial mixto llano grande recuerdan estos caminos mire le tocaba uno cargar zapaticos dentro de un maletín limpios para cuando iba al pueblo pues ponérselos porque es que la salida bastante agresiva con pantanero generalmente en invierno pues uno llegaba con los zapaticos sucios recordando aquellos días de vivencia en la finca bueno y bien uno de los oficios que hay que hacer porque ustedes creen que solo es tener la vaca y ordeñar la castellita no oficio que hacer pero primero hay que hacer esto que sirviera de abono después y luego ya con una manguera con agua previamente conectada donde haya agua porque ya sacan los pedazos grandes empieza con la manguera la agüita y va quitando todo el resto lo que quedó acá es como más o menos de mantenimiento del corral donde se guarda la vaca por la noche para que de la lechita al otro día porque las vacas no dan leche hay que hacer que que coman y al otro día sacárselas estos tres desconectados no 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 El amado café colombiano pues comienza siendo un fruto en un árbol y resulta que la gente que se dedica a recolectarlo pues tiene que dormir en la finca y esta es una de las habitaciones donde duerme uno de los recolectores de café. Aquí vemos todas sus cositas, aquí está como donde tiene la ropita que la seca, tiene la toalla de por la mañana, igualmente sus aditamentos de trabajo como su pantalón, su sombrero, las diferentes cosas que usa para recolectar el café además de su carriel para salir los fines de semana. Y esta habitación además está adecuada con un baúl donde usted puede guardar las cositas, las botas de caucho, el alcohol por si hay algún dolor, igualmente como les digo todos los aditamentos que se usan para trabajar durante la semana y además para los fines de semana irse a cachaquear como llamamos nosotros al pueblo y disfrutar pues todo lo que se ganó en la semana en alguno de los sitios porque la mayoría de gente realmente se gasta la plata en trago pero aquellos que tienen responsabilidad pues en el mercado primero y luego en el trago. Estamos hoy desde una de las fincas del sector cafetero del municipio de Neira pues para llevarles un poco una semblanza de lo que se vive y las cosas que se usan por acá, los utensilios, los accesorios que se usan para la producción y para que a usted le llegue ese café, ese delicioso café que disfruta en las mañanas o en las tardes. Otra cosa que se disfruta mucho en las fincas es el tíntico a la hora de aquí en el rajadero de leña uno se sienta a tertuliar un poco con la gente que está en la tertulia y disfruta un cafecito. El café mismo que les dije cómo se preparaba hace rato y donde el señor que lo cogió lo hicieron, lo secaron, pues primero lo molieron, obviamente lo pelaron, luego lo secaron y luego lo llevaron a la federación de cafeteros para que hicieran café. Este es el ambiente de campo, el ambiente bueno que nos gusta a toda la gente que hemos ido de campo y que pues a veces nos venimos a relajarnos un rato. Y este es el sitio donde les decía que se hace el beneficio del café que ustedes se toman en el tíntico. Aquí están todos los utensilios, está la ramada, mi amigo Edwin la vez pasada me mostró una ramada y de aquí vemos el café. No se ve mucho, pero sí ahí está, ahí está y lo están llevando hasta la delta donde se seca. Voy a mostrarles acá, vean, ahí está, vean, allá ya se ponía a secar, luego ya se le vende a la federación de cafeteros de Colombia y es el que se elabora el mejor café de Colombia con los cafés que se producen en las montañas de Caldas. Aquí está Gonzaga Baena, propietario de la finca, ¿cómo? Por favor. ¿Dónde se produce? Venga, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Y ahí qué es? Bueno, aquí. Para hacer esta otra del rey. Ah, claro. Lo que sucede es que hay que sacar el último poquito de café que quedó en el tanque. Entonces, se saca el café con agua, pero pusimos un tarro para que pase el agua y el café quede. Ahí, perfectamente quedó. Tengo el último poquito de café que estaba en el beneficiadero, en el tanque donde se lava. Ya este poquito se lleva donde está el otro en la delta para ponerlo a secar. Y aquí está el baño del muchacho que está cogiendo café. Aquí está perfectamente delimitado, no es muy amplio que digamos, porque mire, usted extiende los codos y llega de pared a pared, pero sin embargo es lo que se necesita, suficientemente conveniente. Aquí está la puerta, continuamos en este recorrido por la ruta del café, no solo el grano como tal, sino más bien lo que hace el recolector en su estancia, en la finca, mientras recoge el café. ¿Sabe cuáles son los bocadillos del campo? Estos. Cuando usted está antojado de dulce o algo así, viene y coge un bananito de estos, lo estripa y lo saca como si fuera una crema dental y se lo come. Este no, todavía le falta un poco, pero cuando están bien maduritos, eso es lo que uno usa de bocadillo aquí en el campo. Entonces uno disfruta un poco de dulce. Lo más bacano es la recompensa al final, hombre, los alimentos del campo, esos alimentos por los que hay que dar agradecimiento, muy completos con el aguacático y todo. Ahí estamos pues, el proceso del café, más que todo, el proceso del recolector. Se le van a comer las naranjas, bebe, bebe. Como siempre pasa en estos sitios, cuando uno ya se va a ir justo después de haber disfrutado de un día muy completo, donde se estuvo muy contento y donde hubo de todo, buena comida, buena atención y todo, pues se pone a llover. Y el problema es salir a buscar un transporte en una vereda donde los carros no vienen porque ya está lloviendo, además que ellos se imaginan que nadie se le va a ocurrir salir a esta hora. La lluvia que arrecia aquí con la gente de 3 Desconectados.